¿Sabes lo que me pasa? No me entra nada, tengo que estar todo el tiempo con la misma ropa, no me gusta. Ay, vos olvidaste, lechuga, tomate, brócoli, zanahoria y puerro, ya estás bárbara. El lunes empiezo. Mi amor, vos sabés que el lunes empiezo no es más que una excusa para comerte todo. ¿Cuántas veces dijiste? A mí dame un poquito de cada una, para probar nomás. Igual, el lunes empiezo. Y después te comiste la sorpresita, la piñata, todo. ¿Cuántas veces pagaste un mes de gimnasio y fuiste un solo día? ¡Soltalas o a Reneghe! ¿Cuántos lunes empezaste la dieta de la manzana, la de la sopa y la de la luna? ¿Cuántas veces dijiste, el lunes empiezo, solo para sacar a la fiera que llevas adentro? ¡Basta! ¡Basta! Del lunes empiezo. ¡Basta, mirame! ¡Basta! Empezá hoy, con Silueta Ideal Cabral. Silueta Ideal Cabral, la manera más fácil de ponerte en línea.